Hoy, nos sumergiremos en el fascinante arte de la astucia y la inteligencia, explorando nueve formas ingeniosas de desmantelar a tus enemigos sin necesidad de recurrir a la violencia física. En lugar de lanzar puñetazos, desata tu ingenio y habilidades estratégicas mientras te guiamos a través de tácticas sorprendentes y planes maestros que te permitirán superar a tus adversarios sin necesidad de un solo golpe. Así que prepárate para aprender a conquistar tus batallas de manera astuta y dejar a tus oponentes preguntándose cómo los venciste sin ni siquiera levantar un dedo. 1. Date cuenta de que tu enemigo no es la causa de tu sufrimiento sino tu juicio. Reconocer que tu enemigo no es la fuente de tu sufrimiento, sino más bien tu propia percepción y juicio sobre la situación, es un paso crucial hacia la liberación emocional. Al atribuir la responsabilidad de tu malestar a factores externos, concedes poder a tu enemigo sobre tu bienestar emocional. En lugar de ello, trata de adoptar una perspectiva más objetiva y consciente. Reflexiona sobre la naturaleza subjetiva de las interpretaciones y reconoce que, a menudo, nuestras percepciones están coloreadas por nuestras propias experiencias y prejuicios. Al separar emociones y juicios, puedes comenzar a desarmar la influencia negativa que tu enemigo tiene sobre tu vida. Trata de comprender las motivaciones y circunstancias que llevan a tu enemigo a actuar de cierta manera. A menudo, la empatía puede disolver la hostilidad al revelar las complejidades de la experiencia humana. Al liberarte de la carga emocional asociada con la animosidad, te posicionas para tomar decisiones más equilibradas y constructivas en lugar de ser arrastrado por la negatividad. Recuerda que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de superar resentimientos y avanzar con sabiduría y compasión. Además de cambiar tu perspectiva hacia tu enemigo, también puedes concentrarte en el fortalecimiento de tu propio bienestar y desarrollo personal. En lugar de invertir energía en pensamientos negativos o estrategias para perjudicar a tu enemigo, canaliza ese esfuerzo hacia el autocuidado y el crecimiento personal. Cultivar una mentalidad positiva y enfocarte en tus metas y pasiones puede crear un ambiente interno más saludable y resistente a las tensiones externas. Practicar la habilidad de expresar tus pensamientos, necesidades y límites de manera clara y respetuosa puede ayudar a prevenir malentendidos y conflictos innecesarios. Comunicarte de manera efectiva también puede abrir la puerta a la resolución de problemas mediante el diálogo y la negociación, evitando así escaladas hostiles. Busca fortalecer tus conexiones y construir relaciones positivas con otras personas en tu entorno. Al rodearte de un círculo de apoyo y amistades sólidas, creas un contrapeso natural a la influencia negativa de tu enemigo. La red de relaciones positivas puede proporcionar no solo un respaldo emocional, sino también recursos y perspectivas valiosas para enfrentar los desafíos de manera más efectiva. Al enfocarte en construir una red de apoyo sólida, disminuyes la importancia relativa de la presencia de tu enemigo en tu vida. 2. Ignorarlos. La mejor manera de debilitar a un enemigo sin recurrir a la confrontación directa es practicar la indiferencia hacia ellos. Ignorar sus provocaciones y comentarios negativos puede ser una estrategia poderosa. Al no darles la atención que buscan, les privas de la satisfacción de irritarte o afectarte emocionalmente. En lugar de responder con agresión, mantén la calma y enfócate en aspectos positivos de tu vida. La indiferencia puede desarmar a tu adversario al mostrarles que sus acciones no tienen el impacto deseado, y eventualmente pueden perder interés en provocarte. Canaliza tu energía hacia metas y relaciones positivas en tu vida. Al centrarte en el crecimiento personal y rodearte de personas que te apoyen, fortalecerás tu propia posición y disminuirás la importancia de tu enemigo en tu vida. Ignorarlos no solo socava su capacidad para afectarte, sino que también te permite cultivar un entorno positivo que contrarresta cualquier negatividad que puedan intentar proyectar sobre ti. Otra estrategia efectiva para debilitar a un enemigo sin recurrir a la violencia es el arte de la compasión y la empatía. Trata de comprender las motivaciones detrás de sus acciones y las posibles razones de su comportamiento negativo. A menudo, las personas actúan desde la inseguridad, la envidia o el resentimiento. Mostrar empatía hacia su situación puede desarmar la hostilidad y cambiar dinámicas. Además, cultiva un ambiente de positividad a tu alrededor. Mantén una actitud optimista y construye relaciones sólidas con quienes te rodean. La fuerza de tu red de apoyo puede actuar como un escudo contra las acciones perjudiciales de tu enemigo. Al enfocarte en el crecimiento personal y fomentar relaciones saludables, no solo te proteges, sino que también creas un contraste que resalta la toxicidad de su comportamiento. En última instancia, desviar tu atención de la negatividad y enfocarte en el florecimiento personal puede ser una estrategia poderosa para neutralizar a tus enemigos. Considera también practicar el arte de la autoafirmación positiva. Mantén una autoestima fuerte y no permitas que las palabras o acciones negativas de tu enemigo te afecten emocionalmente. Reconoce tus propias fortalezas y logros y céntrate en construir una confianza sólida en ti mismo. Al hacerlo, disminuyes el impacto que su comportamiento pueda tener en tu bienestar emocional. 3. Comprenderlos. Es una herramienta poderosa para debilitar a un enemigo sin recurrir a la confrontación directa. En lugar de alimentar la hostilidad, busca entender las motivaciones y perspectivas de tu adversario. A través de la empatía, puedes descubrir puntos de conexión o áreas de acuerdo que puedan allanar el camino hacia una resolución pacífica. Demuestra interés en sus experiencias y opiniones, incluso si difieren de las tuyas, y muestra disposición para encontrar soluciones que beneficien a ambas partes. Este enfoque no sólo mina la base de la animosidad, sino que también puede transformar la relación de enemigos a adversarios dispuestos a colaborar. La comprensión profunda de las motivaciones de tu enemigo te permite anticipar y contrarrestar sus movimientos de manera estratégica. Al conocer sus puntos débiles y fortalezas, podrías encontrar maneras de neutralizar amenazas potenciales y desactivar conflictos antes de que escalen. La inteligencia emocional y la habilidad para leer entre líneas pueden convertirse en tus aliados para socavar sutilmente la posición de tu enemigo, fomentando un terreno más propicio para la resolución pacífica de conflictos en lugar de perpetuar una rivalidad destructiva. Además de comprender a tu enemigo a nivel emocional, también es crucial analizar sus motivaciones a un nivel más estratégico. Investiga sus objetivos y aspiraciones a largo plazo, así como sus vulnerabilidades. Al comprender sus metas, podrías identificar áreas donde puedas interferir de manera indirecta sin necesidad de un enfrentamiento directo. Busca oportunidades para desviar sus recursos o socavar sus alianzas, debilitando así su posición sin la necesidad de un conflicto físico. Otra estrategia efectiva es la de ofrecer soluciones que aborden sus preocupaciones legítimas. Si puedes presentar alternativas que satisfagan sus necesidades sin comprometer las tuyas, podrías generar un cambio de perspectiva. La resolución de conflictos a través de la colaboración y el compromiso puede debilitar gradualmente la hostilidad y transformar la dinámica de la relación. Al centrarte en la resolución constructiva en lugar de la confrontación directa, puedes minar la base misma de la enemistad y abrir la puerta a una coexistencia más armoniosa. Utiliza la información a tu favor sin recurrir a tácticas perjudiciales. El conocimiento es una herramienta poderosa, y al obtener información estratégica de manera ética, puedes tener una ventaja sin recurrir a tácticas destructivas. Utiliza la información de manera inteligente para anticipar movimientos, identificar vulnerabilidades y tomar decisiones informadas que minen gradualmente la posición de tu enemigo. En última instancia, la paciencia y la astucia estratégica pueden ser armas efectivas para desmantelar la hostilidad sin necesidad de enfrentamientos directos. 4. Superarlos con astucia. Implica utilizar la inteligencia y la perspicacia para alcanzar tus objetivos sin recurrir a la confrontación directa. Primero, cultiva un profundo conocimiento sobre las fortalezas y debilidades de tu oponente, analizando sus patrones de comportamiento y estrategias previas. Aprovecha esta información para anticiparte a sus movimientos y tomar decisiones que lo desestabilicen. Además, trabaja en la construcción de alianzas estratégicas con personas clave que puedan influir en su entorno, debilitando así su posición. La astucia también radica en la capacidad de adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias y mantener la calma en situaciones adversas, permitiéndote aprovechar las oportunidades que surgen de manera inesperada. En segundo lugar, emplea la psicología a tu favor. Utiliza tácticas de desinformación y manipulación para sembrar dudas en la mente de tu enemigo, desestabilizando su confianza y minando su capacidad para tomar decisiones informadas. Sé impredecible en tus acciones y utiliza estrategias que lo desconcierten, llevándolo fuera de su zona de confort. Aprovecha las debilidades emocionales y psicológicas de tu enemigo para socavar su moral y confianza en sí mismo. Recuerda que, en la batalla de astucia, la paciencia y la sagacidad son armas poderosas que pueden conducirte hacia la victoria sin la necesidad de un conflicto directo. Además, la gestión de la información es crucial para superar a tu enemigo con astucia. Recopila datos estratégicos y utiliza la información de manera selectiva para influir en las percepciones y decisiones de tu adversario. Cuida de no revelar tus propias cartas, manteniendo tu juego oculto mientras exploras las vulnerabilidades de tu enemigo. La discreción y la capacidad para controlar la narrativa te permitirán moldear la imagen que tu oponente tiene de ti, dándote una ventaja psicológica. Asimismo, demuestra empatía estratégica al comprender las motivaciones y objetivos de tu enemigo. Al hacerlo, podrás anticipar sus movimientos y, cuando sea necesario, desviar sus acciones en direcciones que te beneficien. La astucia también implica saber cuándo retirarse temporalmente para observar y planificar, en lugar de precipitarse en conflictos innecesarios. Al ejercer el poder de manera sutil y táctica, puedes influir en la situación sin generar una confrontación abierta, manteniendo así el control desde las sombras. Por último, construye una reputación sólida basada en la integridad y la ética. La astucia no debe confundirse con la manipulación malintencionada. Si bien puedes emplear tácticas astutas, asegúrate de que tus acciones estén respaldadas por una base ética. Mantén la coherencia en tu comportamiento y actúa con transparencia cuando sea posible. Una reputación positiva puede convertirse en una herramienta estratégica, ganándote aliados y minando el apoyo de tu enemigo, lo que contribuirá a tu éxito a largo plazo. 5. Perdonados. Perdonar a tu enemigo puede ser una estrategia poderosa para debilitar su influencia sobre ti. Al optar por perdonar, no sólo liberas el peso emocional que llevas, sino que también despojas a tu enemigo de la capacidad de afectarte negativamente. El perdón no implica justificar sus acciones, sino más bien liberarte a ti mismo del resentimiento. Al enfocarte en tu bienestar emocional y cultivar la compasión, puedes desarmar la hostilidad y concentrarte en tu propio crecimiento y felicidad. Trata de comprender las motivaciones y circunstancias que llevaron a tu enemigo a actuar de la manera en que lo hizo. Esto no sólo te ayuda a despersonalizar el conflicto, sino que también te permite ver la humanidad en ellos. Al hacerlo, transformas la dinámica de enemistad en una oportunidad para el crecimiento personal y la construcción de relaciones más saludables. Al optar por la reconciliación, muestras una fortaleza emocional que puede sorprender a tu enemigo y desarmar su hostilidad. Este enfoque no implica debilidad, sino madurez emocional y la capacidad de trascender la dinámica negativa. Al perdonar, eliges no permitir que la animosidad te consuma, lo que te posiciona en un lugar de control sobre tus propias emociones y acciones. Además, el perdón puede desencadenar cambios positivos en la dinámica interpersonal. Al dar el primer paso hacia la reconciliación, puedes abrir la puerta para el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. Este acto de generosidad puede tener efectos sorprendentemente positivos, permitiendo la posibilidad de transformar a un enemigo en un aliado o, al menos, disminuir la hostilidad entre ambos. Perdonar a tu enemigo no sólo beneficia tu bienestar emocional, sino que también puede tener un impacto positivo en tu reputación y relaciones sociales. La capacidad de perdonar muestra madurez y resiliencia, ganándote el respeto de aquellos que te rodean. La gente tiende a admirar a quienes pueden superar las adversidades con gracia y compasión, lo que puede resultar en un aumento de la confianza y la admiración de tu círculo social. Al liberarte del resentimiento, puedes canalizar tu tiempo y esfuerzo hacia aspectos más constructivos de tu vida, fomentando el crecimiento personal y profesional. En última instancia, el perdón se convierte en una herramienta poderosa para el empoderamiento personal, permitiéndote tomar el control de tu propia narrativa y avanzar hacia un futuro más positivo. 6. Desarrollar la atención plena estoica. Puede ser una poderosa estrategia para socavar a tu enemigo sin necesidad de recurrir a la confrontación directa. En primer lugar, practicar la atención plena te permite mantener la calma en medio de la adversidad, cultivando una actitud imperturbable frente a las provocaciones. Al adoptar una mentalidad estoica, aprenderás a distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no, evitando gastar energía en situaciones inútiles. Esto desarma a tu enemigo, ya que no le brindas la reacción esperada, frustrando sus intentos de desestabilizarte. La atención plena estoica te ayuda a desarrollar una comprensión más profunda de tus propias acciones y motivaciones, permitiéndote actuar de manera más reflexiva y estratégica. Al conocer mejor tus propios valores y metas, podrás tomar decisiones que no sólo minen las posiciones de tu enemigo, sino que también refuercen tu propia integridad. En última instancia, al cultivar la atención plena estoica, te conviertes en un adversario que no sólo es difícil de provocar, sino que también está mejor equipado para avanzar de manera consciente hacia tus objetivos. Al practicar la capacidad de observar tus pensamientos y emociones sin ser dominado por ellos, desarrollas una habilidad crucial para analizar las circunstancias con claridad. Esto te permite identificar oportunidades estratégicas, entender las motivaciones de tu enemigo y encontrar soluciones creativas en lugar de reaccionar impulsivamente. Otra ventaja de la atención plena estoica es su capacidad para fortalecer tu resistencia emocional. Al aprender a aceptar los desafíos con serenidad y sin resistencia interna, te vuelves más resistente a los intentos de provocación y desestabilización. Esta resistencia emocional puede ser una herramienta valiosa para socavar a tu enemigo, ya que la falta de reacción emocional puede frustrar sus tácticas y debilitar su posición. En resumen, la atención plena estoica no sólo te brinda un enfoque claro y estratégico, sino que también te otorga una fuerza interior que puede ser utilizada de manera efectiva en situaciones conflictivas. La atención plena estoica fomenta la empatía y la compasión, al recordarte que incluso tus enemigos son seres humanos con sus propias luchas y desafíos. Desarrollar la capacidad de comprender las motivaciones ajenas puede permitirte anticipar movimientos, identificar áreas de posible cooperación estratégica o, simplemente, desarmar la hostilidad innecesaria. En última instancia, la atención plena estoica no sólo te protege de las tácticas de tu enemigo, sino que también te empodera para abordar los conflictos de manera más sabia y constructiva. 7. Date cuenta de que tu enemigo no es tu enemigo. En lugar de alimentar la animosidad hacia tu supuesto enemigo, es sabio considerar la posibilidad de malentendidos o diferencias de percepción. Practica la empatía y trata de comprender su perspectiva antes de saltar a conclusiones precipitadas. A menudo, las tensiones pueden resolverse mediante la comunicación abierta y honesta. Intenta establecer un diálogo constructivo para abordar las preocupaciones mutuas, lo que puede resultar en una solución pacífica, y a su vez, debilitar la noción de tener un enemigo. Enfócate en el crecimiento personal y la autorreflexión en lugar de centrarte en la destrucción de tu enemigo. Canaliza esa energía negativa hacia el desarrollo de habilidades, la búsqueda de metas personales y la construcción de relaciones positivas. Al empoderarte a ti mismo, puedes transformar la dinámica, y eventualmente, descubrir que tu percepción inicial de un enemigo carecía de fundamento. La automejora y la comprensión mutua son herramientas poderosas para desarmar conflictos sin recurrir a la confrontación directa. Encuentra intereses compartidos, metas similares o valores comunes que puedan servir como base para la colaboración en lugar de la confrontación. Al enfocarte en lo que une en lugar de lo que divide, puedes cambiar la dinámica de la relación y transformar a tu supuesto enemigo en un aliado potencial. Al final del día, el entendimiento mutuo y la colaboración pueden ser mucho más poderosos que cualquier estrategia destructiva. Cultivar una mentalidad de abundancia en lugar de una mentalidad de escasez puede cambiar la forma en que percibes a tu enemigo. En lugar de ver la vida como una competencia constante por recursos limitados, reconoce la posibilidad de que haya suficiente éxito y prosperidad para todos. Al centrarte en la colaboración en lugar de la competencia, puedes encontrar formas de trabajar juntos para alcanzar metas compartidas, disminuyendo así las tensiones y rivalidades. Por último, practicar la autorregulación emocional es clave. En lugar de reaccionar impulsivamente a provocaciones o desafíos, toma un momento para reflexionar y gestionar tus emociones. Mantén la calma y la compostura, lo que puede desactivar situaciones potencialmente conflictivas y mostrar a tu enemigo que estás dispuesto a abordar las diferencias de manera madura y reflexiva. La autorregulación emocional puede ser una poderosa herramienta para desarmar situaciones tensas y abrir la puerta a la resolución pacífica de conflictos. 8. Resiliencia en la adversidad. En lugar de dejarte consumir por la ira o la frustración ante las dificultades, cultiva una actitud resiliente que te permita adaptarte y aprender de cada obstáculo. Enfócate en el crecimiento personal y la superación de los desafíos, convirtiéndolos en oportunidades de fortalecimiento. Esta mentalidad no sólo te brindará una perspectiva más positiva, sino que desarmará a tus enemigos al privarlos de la satisfacción de verte derrotado. Al mostrar una capacidad firme para enfrentar las adversidades, ganarás el respeto y la admiración de quienes te rodean, debilitando así cualquier intento de tus enemigos de minar tu posición. La resiliencia te posiciona como un individuo fuerte y capaz, convirtiéndote en un obstáculo formidable para quienes buscan debilitarte. Relaciones positivas y auténticas con amigos, colegas y familiares, ya que contar con un respaldo emocional puede ser clave en momentos difíciles. Compartir tus experiencias y desafíos con personas de confianza no sólo alivia la carga emocional, sino que también fortalece tus lazos sociales, creando un entorno que desalienta cualquier intento de tus enemigos de socavar tu bienestar. Utiliza las dificultades como combustible para impulsar tu crecimiento personal y profesional. Al convertir los momentos adversos en oportunidades de mejora, no sólo fortaleces tu posición, sino que también desorientas a tus enemigos al demostrar que sus intentos de debilitarte sólo te han hecho más fuerte. En última instancia, la resiliencia no sólo te protege de los embates de tus enemigos, sino que te eleva por encima de las circunstancias adversas, permitiéndote prosperar incluso en medio de la adversidad. Aprovecha la adversidad como una maestra sabía que te proporciona lecciones valiosas. En lugar de ver los desafíos como obstáculos insuperables, percibelos como oportunidades para aprender, crecer y desarrollar habilidades que te fortalezcan. Al adoptar una mentalidad de aprendizaje constante, te vuelves más adaptable y resistente frente a las dificultades, desviando la atención de tus enemigos hacia tu capacidad para evolucionar positivamente. 9. Enfócate en ti mismo. En lugar de canalizar energía hacia la destrucción de tu enemigo, dirige tu enfoque hacia el desarrollo personal. Concédele a tu crecimiento y bienestar la prioridad en tu vida. Cultiva habilidades, adquiere conocimientos y trabaja en fortalecer tu carácter. Al invertir tiempo en ti mismo, no sólo te vuelves más resistente ante los desafíos, sino que también desvías la atención de situaciones negativas. La excelencia personal es un escudo poderoso que, sin necesidad de confrontación directa, puede alejar las amenazas y generar respeto en tu entorno. Al comprender las motivaciones y perspectivas de los demás, puedes disolver conflictos antes de que escalen. Construir conexiones positivas con quienes te rodean y fomentar un ambiente de cooperación puede debilitar las hostilidades de manera efectiva. A menudo, el amor y la empatía son armas mucho más poderosas que el odio y la venganza, permitiéndote superar las adversidades sin necesidad de recurrir a la destrucción de tu enemigo. Además de centrarte en tu propio crecimiento y cultivar la empatía, otra estrategia eficaz para destruir a tu enemigo sin pelear es practicar el arte de la indiferencia estratégica. Al mantener una actitud serena y no reaccionar de manera impulsiva ante provocaciones, puedes socavar la efectividad de tu adversario. La indiferencia desarma la agresión, ya que tu enemigo puede perder interés si no obtiene la reacción deseada. Asimismo, trabaja en construir una red de apoyo sólida. Al rodearte de personas que te respalden y compartan valores positivos, fortaleces tu posición y minimizas el impacto de las acciones negativas de tu enemigo. La colaboración y el apoyo mutuo crean un escenario donde la hostilidad de tu oponente puede quedar aislada y diluida. Enfocarte en construir relaciones positivas puede ser una forma efectiva de desarmar conflictos y superar desafíos sin caer en la trampa de la confrontación directa. Otra táctica inteligente para destruir a tu enemigo sin recurrir a la confrontación directa es convertirte en un experto en la gestión del tiempo y la energía. Al dirigir tus recursos hacia metas productivas y significativas, te alejas de situaciones que podrían desgastarte emocionalmente. Esto te permite concentrarte en aspectos constructivos de tu vida y al mismo tiempo disminuir la influencia negativa de tu enemigo. La productividad y el éxito son respuestas poderosas ante aquellos que intentan socavarte. Refuerza tu habilidad para expresar tus ideas de manera clara y respetuosa. La comunicación abierta y asertiva puede desarmar malentendidos y reducir tensiones, contribuyendo a la resolución pacífica de conflictos. A menudo, la habilidad de comunicarte eficientemente puede neutralizar malentendidos y malas interpretaciones que podrían haber llevado a un conflicto más serio. Enfocarte en construir puentes de comunicación puede ser una estrategia poderosa para debilitar las tensiones y, y al mismo tiempo, fortalecer tus propias habilidades interpersonales. Y así, concluimos nuestro viaje a través de la sabiduría estoica y sus valiosos consejos sobre maneras de destruir a tu enemigo sin pelear. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta la próxima.